Resumen el carnero capítulo primero en que se cuenta de dónde salieron los primeros conquistadores de este reino, y quién los envió a su conquista, y origen de los gobernadores de Santa Marta capítulo segundo en que se cuenta quién fue el cacique de Guatavida y quién fue el de Bogotá, y cuál de los dos tenía la monarquía de este reino, y quién tenía la de Tunja y su partido. Cuéntase a sí mismo el orden y estímulo que tenían de denominar caciques o reyes, y de dónde se originó este nombre engañoso del dorado capítulo tercero donde se cuenta la guerra entre Bogotá y Guatavida, hasta que entraron los españoles a la conquista capítulo cuarto en que se cuenta lo que Guatavida logró en la tierra, digo en la retirada, y las gentes que juntó, y cómo pidió favor a Ramiriki de Tunja. Y se prosigue la guerra hasta que se acabó capítulo B Cuéntase prácticas, ritos y ceremonias de estos naturales, y qué cosa era correr la tierra, y qué proporción de ella, los santuarios y casas de devoción que tenían, y cuéntase cómo un clérigo engañó al demonio o sumoán por él, y cómo se cogió un santuario, colosal tesoro que tenían brindado en santuario Capítulo sexto en que se cuenta como los dos campos, el de los españoles y el de Bogotá, se vieron en los llanos de Nemocom, y lo que resultó de la visión. La desaparición del cacique y de Bogotá, y de donde se originó llamar a estos naturales moscas.La venida de Nicolás de Frederman y de Don Sebastián de Benalcázar, con los nombres de los capitanes y soldados que hicieron esta conquista Capítulo séptimo en que se habla como Guatavid escondió sus bienes, y se prueba como él fue el más grande señor de estos naturales, y como el sustituto de Bogotá, ayudado de los españoles, cobró de los panches la multitud que se habían llevado de la sabana durante la guerra esa. Cuéntase cómo los tres generalmente se embarcaron para Castilla, y lo que les sucedió. La venida del licenciado Jerónimo Lebrón por gobernador de este reino y Ciudad de Santa Marta Capítulo octavo en que se cuenta la venida de Don Alonso Luis de Lugo por gobernador de este reino. Lo que pasó en su tiempo. La venida del licenciado Miguel Díez de Armendariz, primer visitador y juez de residencia. Con todo lo que pasó hasta la fundación de esta real audiencia Capítulo noveno en que se cuenta lo que pasó en la real audiencia. La venida del señor obispo Don Fray Juan de los Barrios, primer arzobispo de este reino, con todo lo que pasó en su tiempo hasta su muerte. La venida del doctor Andrés Díaz Venero de Leyva, primer presidente de esta real audiencia Capítulo décimo en que se cuenta lo que pasó durante el gobierno del doctor Venero de Leyva. Su vuelta a España. La venida de Don Fray Luis Zapata de Cárdenas, segundo arzobispo de este nuevo reino, con la venida del licenciado Francisco Briseño, segundo presidente de la real audiencia, y su muerte Capítulo once en que se cuenta la venida del doctor Don López de Armendariz, tercero presidente de este reino. Lo que pasó en su tiempo. La venida del visitador Juan Bautista de Monzón. Cuéntase la desaparición de Juan Rodríguez de los Puertos, y otros casos sucedidos durante el dicho gobierno Capítulo doce en que se cuenta lo que pasó al doctor Andrés Cortés de Mesa, oidor que fue de la real audiencia de este reino. Su muerte, con lo demás sucedido durante la presidencia del doctor Don López de Armendariz. Su suspensión y muerte Capítulo trece en que se cuenta lo que pasó en la real audiencia. La suspensión del presidente Don López de Armendariz. Su muerte, con otras cosas sucedidas en aquel tiempo Capítulo catorce. En que se prosigue lo que pasó con Don Diego de Torres y a Juan Roldán. La prisión del visitador Juan Bautista de Monzón. La desaparición de Don Fernando de Monzón, su hijo, y el colosal deber en que estuvo el visitador de perder la vida. Con lo demás sucedido en esos tiempos Capítulo quince en que se cuenta la venida del licenciado Alonso Pérez de Salazar, licenciado Gaspar de Peralta, doctor Don Francisco Guillén Chaparro, el licenciado Juan Prieto de Orellana, segundo visitador, con lo que pasó en estos instantes Capítulo dieciséis. En que se cuenta lo que pasó durante el gobierno del doctor Francisco Guillén Chaparro. Cómo un indio puso fuego a la Caja Real por Robaya. Lo que pasó a Salazar y Peralta, y al visitador Orellana en Castilla. La venida del doctor Antonio González, del Consejo Real de las Indias, por presidente a este reino, y la desaparición del señor arzobispo Don Fray Luis Zapata de Cárdenas, y los que se proveyeron en su lugar, que no vinieron Capítulo diecisiete. En que se cuenta el gobierno del doctor Antonio González. Lo que pasó en su tiempo. La venida del arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerrero, con lo que pasó en su tiempo hasta su promoción al Pira. Capítulo dieciocho En que se cuenta el gobierno del presidente Don Francisco de Sandy. Lo que pasó en su tiempo.